Esta ensalada de garbanzos con quinoa queda deliciosa, bien fresca y súper fácil de preparar. Tienes diabetes, el colesterol alto, estás batallando con cuestiones de salud, yo te ayudo a comer saludable. Así que, ¿qué te parece si preparamos esto? Miren, a diferencia del arroz, la quinoa tiene muy bajo índice glucémico y la vamos a complementar con el garbanzo, lo cual nos va a ayudar a tener proteína para nuestro cuerpo. Y con toda la serie de verduras que vamos a agregar, estaremos agregando montones de vitaminas también. Así que, ¡a empezar! Estos ingredientes se hacen de 6 a 8 porciones. Vas a necesitar una taza y media de quinoa sin cocer o 3 tazas cocinadas, una taza de pepino en cuadritos, quítale bien las semillas, una y media tazas de garbanzos cocidos, una taza de tomate picado, un cuarto de taza de cebolla morada picada, un cuarto de taza de cilantro cortado chiquito, tres cucharadas de jugo de limón o lima, tres cucharadas de aceite vegetal de tu preferencia, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de tajín en polvo, pero aquí sí, vete con libertad lo que quieras ir agregando, y un diente de ajo también para cocinar la quinoa. Recuerda que por cada taza de quinoa que utilices, vas a utilizar dos tazas de agua para cocerla. Le vamos a agregar un diente de ajo y media cucharadita cafetera de sal, un cuarto de cebolla y vamos a dejar hervir. Una vez que esté hirviendo, tapa, coloca a fuego bajo y deja cocinando por alrededor de 15 minutos o hasta que veas que ya la quinoa ha doblado su tamaño y es suave al tacto. Aquí te voy a dejar un video donde puedes ver cómo hacer garbanzos en casa, o la otra opción es que utilices una lata de garbanzos y te enseño un truco para que te deshagas del 70% de sodio. Retira el líquido de la lata de garbanzos. Ahora lo vamos a enjuagar unas tres veces con agua limpia y tan así de fácil te deshaces de gran parte del sodio que puedan contener. Es importante que comiences a hacer esta receta ya cuando los ingredientes, los garbanzos y los cociste y la quinoa estén fríos. Vamos a colocar tres tazas de quinoa, una taza y media de garbanzos, una taza de pepino sin semillas, un cuarto de taza de cebolla morada picada, una taza de tomate, el cilantro, y ahora sí agrega tres cucharadas de jugo de limón, aceite vegetal, tajín al gusto, le da un sabor delicioso, un poco de sal, y amigos, ¿qué tal está esta ensaladita a mezclar? Está delicioso, súper fresco, bien rápido de preparar, y recuerden que me encuentran todos los domingos en las recetas de la hora con comida saludable, especialmente diseñada para personas con diabetes, colesterol alto, alguna condición de salud, y ante todo, mamás y papás. Me interesa que enseñen a sus hijos a comer de todo desde temprana edad. Así que síganme, me encuentran en TikTok, también como las recetas de Laura, y si quieres que te mande un menú para esta semana, de toda la semana que comer, por favor, suscríbete a mi lista de correos electrónicos, te dejo el enlace por aquí, y también te lo dejo en la caja de descripción y en los comentarios. Simplemente ponme tu email, tu nombre y país donde vives, y te hago llegar todo esto. Así que disfruten mucho, y nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones siempre. Bendiciones siempre.